Mariel, Mariel, esta es mi cancha Si sabes como soy, pa' que me recuerda Pa' que me da, pa' que me da cuerda Si sabes como soy, pa' que me recuerda Sabes que me gusta hacerla Sabes que en la cancha invento la regla En la cancha invento la regla Si sabes como soy, pa' que me recuerda Ay, te conoce, me conozco Fue un verano peligroso Tu sabor me hizo efecto Y sudamos, sudamos, sudamos Y así comenzó Vida sin reglas, vino de honor Gente de peda, gente de flow Vuelo, me espera, mi hotel salón Mi fiesta ya no era la mía Así que yo, si sabes como soy, pa' que me recuerda Sabes que me gusta hacerla Sabes que en la cancha yo invento la regla ¿Quién? Que en la cancha yo invento la regla Si sabes como soy, pa' que me recuerda Ay, me expande al suelo La boca abierta ¿Quién lo diría? Te haces la ingenua Te gusta el juego Te pone alerta Te gusta el fuego Nunca te quema Si las palabras Te dejan ciegas, te dejan ciegas Te manda al suelo La boca abierta La boca abierta La boca abierta Si sabes como soy, pa' que me recuerda Sabes que me gusta hacerla Sabes que en la cancha yo invento la regla En la cancha yo invento la regla Si sabes como soy, pa' que me recuerda Ay, si sabes como soy, pa' que me recuerda Sabes que me gusta hacerla Sabes que en la cancha yo invento la regla En la cancha yo invento la regla Sabes que en la cancha yo invento la regla Sabes que en la cancha yo invento la regla Sabes que en la cancha yo invento la regla Sabes que en la cancha yo invento la regla Sabes que en la cancha yo invento la regla